Ha pasado un año desde que un grupo de migrantes se estableció en un campamento improvisado en la ciudad fronteriza de Reynosa, México. Víctor Hugo Castillo nos reporta que allí pernoctan cerca de 3 mil personas con la esperanza de ingresar a Estados Unidos. Con un 80% de avance en la construcción del nuevo albergue para migrantes en Reynosa, el director de la organización no gubernamental Senda de Vida, Héctor Silva, es una gran obra, manifiesta que muy pronto se invitará a reubicarse a este nuevo edificio a los migrantes que actualmente viven en condiciones precarias en un campamento improvisado de esta ciudad fronteriza. Nuestro enfoque es que todas las familias están en la plaza de la República, sean, este, que tengan un mejor lugar todos. Pero ha sido un gran trabajo lo que han hecho las ONG, tanto mexicanos como estadounidenses, para contender la situación ahí. El apoyo a los extranjeros que siguen llegando con la meta de cruzar la frontera y a aquellos que han sido expulsados de los Estados Unidos bajo el título 42 ha sido un proceso largo y difícil, pues desde hace un año el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes ha apoyado con la logística. Ya rebasa los 10 mil que se han atendido a través de la Senda de Vida y obviamente en coordinación con todas las ONGs y las instituciones que tenemos esa responsabilidad. Aparte de tener una máxima capacidad y de poder atender hasta 3 mil 500 migrantes en este nuevo albergue, también se brindará atención médica y también educación para los menores de edad. Problemas de las vías respiratorias altas, de las vías respiratorias bajas, problemas dermatológicos, alergias, todo el tema de la atención a mujeres embarazadas. Se reconoce también que quizás no todas las familias vayan a querer ser trasladadas al albergue, pero se buscará que sean las suficientes para que estén en mejores condiciones. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.